¡Ven muy tú, ven de esa mina! ¡Dónde esta noche, coñe! ¡Ven muy tú, ven de esa mina! ¡Dónde esta noche, coñe! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya le va a esta mesa! ¡No se hace tarde! ¡Ay, no! ¡Tu luz va a golpear! ¡No, no, no! ¡No vamos a llegar! ¡No llamamos el baño! ¡Ya vamos tarde! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No!